¡Suscríbete al canal! No tengo maquillaje, cabronas, no sé qué pasó con mi ojo, pero no he estado grabando hoy porque me estoy relajando, ando bien cansada, más bien aporreada. Vamos a ir, pase, pase, dice Jodelia. Cabronas, vamos a ir a las movies a las 10.15 de la noche porque vamos a ir a ver la Diana Vela y la última función es a las 10.15. No puede faltar el putichile. ¡El tapatillo flaco con limón! ¡El flaco me está haciendo que ponga el tapatillo! A ver, espérense, cabronas, asíguense. Voy a poner... ¡Suscríbete! Y le voy a poner limón porque vamos a... ¡El flaco le gusta! ¡El flaco le gusta, cabronas! Ponerle limón al tapatillo y comer... ¡Ahora sí que mucho chile con palomitas! Y yo no, yo no, cabronas, asusíguense. Esta es la parte 4 de la película de Navella. Yo siempre he visto todas las partes y hoy es el primer día y como yo soy bien, así como que tengo que ir a verla primero, entonces por eso vamos a ir tarde. El flaco no quería ir porque va a trabajar, pero pues dijo, bueno, Carmela, te voy a llevar, cabronas. Miren, cabronas, ando bien arrugada, pero me vale madre. Espérense, cabronas. Esta me la regaló una seguidora. Espérate, Jodelia. Ahí va, cabronas. Vamos a... Le vamos a poner un... Espérate, cabronas. Miren, miren. Le vamos a poner, esto va a ir en mi bolsa, eh. Y me planché la camisa. Ay, cabronas, pues ya va a estar oscuro. Yo ando bien cómoda ahí, cabronas. Yo ando con chanclas. Que mucha gente no va. La otra vez también fuimos a ver La Llorona y tampoco había gente. Habían como unas 20 o menos. Los fines de semana es cuando van, pero entre semana mucha gente no va. Yo prefiero ir cuando no va mucha gente. Y vamos a ver lo que se va a tratar esta vez Anabela. La que no sabe qué es la película de Anabela es de una muñeca que está poseída. Esta muñeca está poseída y la tienen... Es vida real, eh. La historia es vida real. La tienen ahorita en una vitrina porque supuestamente está muy poseída. Que nadie, ningún ser humano puede tener esa muñeca porque está muy poseída y pasan cosas muy malas. Entonces, la tienen en un museo que era de los... De una pareja, cabronas. Ya se murieron en paz, descanse. Esta pareja, ellos se dedicaban, cabronas, a ir a las casas. Se llaman los warners, si no me equivoco. Esta familia se dedicaba a ir a las casas como si tú tenías tu casa, que pasaban cosas y espíritus y cosas así. Ellos se dedicaban a ayudarte, a agradar. Eran como... ¿Cómo se les puede decir a esas personas? Investigadores de fantasmas. Creo que también te ayudaban. Te ayudaban también. Era una pareja, entonces ellos se llevaron a la vela. Hicieron un museo y en el museo de ellos, la verdad, cabronas, tienen cosas muy... Tienen cosas raras en su museo que durante el tiempo que ellos estuvieron yendo a lugares donde estaban poseídos, ellos pues decidieron poner, cabronas, un museo. Y en ese museo está la muñeca Anabela. Entonces decidieron ponerla allí en un... En un donde se ponen cosas con una... Con una vitrina, como una vitrina chiquita. Y ahí está esa muñeca porque la pareja dice que nadie, ningún ser humano... Que ya les han ofrecido dinero, cabronas, para comprar esa muñeca. Y ellos nunca dijeron que nunca lo vendieron. Porque no se trata de dinero, cabronas. Se trata de que esta muñeca está bien poseída y tiene malos espíritus. Entonces, como si yo me la traigo para mi casa, supuestamente empiezan a pasar cosas feas. Está tan poseída que ellos decidieron tenerla. Entonces, yo he visto... Esta va a ser la cuarta. Entonces, es interesante, cabronas. Es un poco interesante porque, como les digo, es de la vida real. Y pues mucha gente no le gusta cosas así de... ¡Ay, el flaco se mira allá! ¡Ay, flaco! ¡Ay, flaco! Te miro sin marcado. ¡Vamos, cabronas! Ya los vamos. ¡Ay, iré! ¡Uh! No ando ni pintada, flaco. ¿No tienes miedo, flaco? No. Ya van a ser las 10, como en 20 minutos de aquí que lleguemos. ¡Asosieguense, cabronas! Flaco, ¿nunca has tenido un...? ¿Un qué? Una muñeca de miedo. No, tenía una muñeca que mi mamá se la había dado a la que niña y se me asustaba. Siempre la tiraba a poca de esa mani que ve. Entonces, ¿tenían una muñeca de miedo, flaco? ¿Quién tenía una muñeca de miedo? Carmela. Bueno, me asustaba a mí. ¿Pero por qué te asustaba? ¿Movía los ojos o qué? Tenía los ojos de pelones. ¡Ay! ¡Como yo! Flaco, yo pensé que yo era tu muñeca. ¡Sosiegate, flaco! Miren, cabrón. Ahorita los vamos a atacar. ¡Ay! Flaco. Agárrame, flaco. Y no me suelte. Me acuerdo que fui a las movies por primera vez con el flaco. Y asustí a ese, cabrón. El flaco me dio mi primer beso. Bien a gusto, cabrón. Ya estamos pasando el... Bien Agustín allí, acasajando. Acuérdate, flaco, que nos acasajamos en el cine. Bueno, no acasajarnos, cabrón. Tampoco era tan fácil. No era chica fácil. Más bien nos besamos ahí. Fuimos a ver la película. ¿Sí te acuerdas de la película o no? ¿Cuál? No, no, flaco, tú ya. ¿Cómo no voy a tener? No. Fuimos a ver la del 2012. La que se iba a acabar el mundo. Sí. De acuerdo. Y van a ser las 10. Y todavía casi no se baja la luz. Apenas aquí, cabrón. Entonces, cabrón, lo que le contábamos, lo que le estaba contando de la novela, es que ella está guardada en el museo de los Warners, pero ellos ya se murieron, cabrón. Ellos ya no están vivos. Entonces, la verdad, cabrón, yo no sé quién se va a hacer cargo de ese museo donde hay cosas que la pareja de Warners agarraban cosas, pues, y ellos quisieron y decidieron quedarse con la muñeca. Pero nadie la podía tocar, solo mirar, la podías ver. Y una vez, cabronas, una pareja, una pareja se fue, una pareja se fue a ver la de la novela por la muñeca, se fueron al museo y andaban bromeando, o sea, andaban viendo la novela adentro del museo, ¿verdad? Y la estaban, no podías hacerle así a la ventana, así no. Ellos, el muchacho, creo que el muchacho se andaba burlando de la muñeca. Cuando salió del museo, cabronas, el muchacho tuvo un accidente y se mató. Entonces, muchos dicen que porque se estaba burlando de la muñeca, ¿verdad? Así como hay cosas buenas, pues hay cosas malas, entonces, el muchacho se murió. Pero saliendo del museo, primero se andaba burlando de ahí adentro y no sé qué. No sé si los Warners los habían sacado y después se mató el muchacho. No sé si la muchacha se mató, iban en una moto. No sé si la muchacha, pero el muchacho sí se murió. Entonces, ya sacaron parte cuatro. Yo les platico cuando yo salga a ver cómo les platico qué pasó ahí. Por si la quieren ir a ver. Entonces, vamos a ver, cabronas. ¿Cuándo habrá? ¿El flaco anda bravo? Ya llegamos. Me gusta, me gusta ver eso. El flaco anda bravo. Agárrame la mano, flaco, porque luego ni si que estoy soltera. Yo toda arrugada, cabronas. ¿Van a decir esta? ¿No conoce la plancha? No, no conozco la pinche plancha. Harta, como un caballero. Gracias. ¿Yo te la abro a ti o tú a mí? Ah, no, esta está abierta. Acá, flaco. Vamos a ver. Ya llegamos a ver qué nos dicen. Flaco. Vamos a agarrar palomitas y una soda. Hice ejercicios en mi casa, entonces voy a tratar de, voy a tratar de no comer mucho, cabronas, porque ya es tarde y... ¡Oh, las palomitas! Venimos a agarrar las palomitas. No, yo no quiero agua porque voy a andar mirando mi cara, flaco. Se mira, ahí era bien limpia, ahí era colágeno. Aquí, cabronas. $12.96. Y luego la vecina, antes de una viejita, vivía allí y le regaló una muñeca a la Jodele, ¿verdad? Una muñeca de las viejitas y la verdad, cabronas, a mí me dio un chingo de miedo porque a mí no me... O sea, dicen que no es bueno agarrar cosas porque tú nunca sabes, tú nunca sabes quién tuvo esa muñeca o quién tuvo esa cosa que te regalaron. Entonces, cuando yo voy a la segunda, trato de tener cuidado de no comprar juguetes porque está cabrón. Gracias. A ver tus palomas, no agarramos una bolsa grande que no queremos engordar. Miren, cabronas, esta máquina a la Jodele le encanta. Ay, ¿cuál? ¿cuál? La segunda puerta. ¿No será esta o esta? La segunda puerta. La segunda puerta a tu derecho. Espera, hay como dos puertas. Oh, Dios. El flaco se está metiendo al baño de las mujeres. Apúrale, flaco, que me da miedo. Me da miedo, cabronas, porque estoy sola. Ay, mi flaco se metió al baño. Me da un chingo de miedo, cabrona. Imagínense yo. Es que la película va a empezar a las 10.15. Ni pregunté cuánto iba a durar, cabronas. Ay, Padre Santo. Esta Dorita, la que están poniendo, es la del Chucky. Es la del Chucky. Y... Están poniendo la de Anabella y la del Chucky. Vamos a entrar, ¿eh, cabrón? Agárrense los calzones. No, 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 no. Y allá, hasta allá. No, 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 no. No, 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 no. Es este lado. Son estos dos. ¡Suscríbete al canal! Cabrón, nos dice el flaco que si tan prieto está que no se ve. No se ve. Ya salimos. Ya salimos. Son las 12.17 de la madrugada. Uy, está frío. No hay muchos carros. Son las 12.17 de la madrugada. Uy, ya la madrugada. A las 12. Ya me ando miando. Vámonos. ¿Qué le das, flaco? Cabronas. El flaco tiene que trabajar mañana. ¿Pero qué le das, flaco? ¿Valió la pena o no? Dice que no le gustó. Nada. Del 1 al 10. 4. ¿4? Ya estás como jodelia. ¿Cómo es la del choc? La del choc. A mí sí me gustó. Estaba buena. No más que. A mí sí me gustó. A mí sí me gustó. No más que como que me desesperaba porque quería ver ya. Pero no. Me gustó. Les cuento, cabronas, que antes de que empezara la película, ahí decía que cada cosa que estaba en ese cuarto donde los Warrens, que es la señora y el señor. Cada cosa que está en esas cosas, cada cosa que está en ese museo, es cosa que está, este, ahora sí que son cosas que están, ¿cómo se dice, cabronas? Como poseídas, cosas que ellos han agarrado, que están mal, ¿verdad? Entonces, por eso, gente ha ido a ver ese museo, como les digo, esta pareja, creo que este año, o el, creo que este año se acaba de morir la señora, el señor ya se había muerto, pero la señora, y entonces ya los dos. No sé qué pasó con su hija, me imagino que ella es la que se va a hacer cargo de todo eso, y este, casi no salieron los Warrens, salieron, salió más bien la hija de ellos. Entonces, a ver qué pasa. Ahí me dicen si la van a ver, si les gustó o no, qué opinan de todo eso, de cosas que a lo mejor están poseídas, si creen o no creen. Yo en lo personal, yo sí creo en las cosas buenas y en las cosas malas, hay gente que no, hay gente que no cree eso, hay gente que le ha pasado cosas extrañas. Entonces, está cabrón. Ya llegamos. Ay, Padre Santo, cabrón. Síguen, síguen, síguen. Bueno, cabrón, el flaco casi no le gustó, a mí, pues sí me gustó, yo sí se la recomiendo, si a ustedes les gusta ver cosas así, no sé qué más decirles, cabrón. Ya se van a hacer las 1 de la mañana, me voy a dormir, miren, cabrón, la hora para que vean. 12.34 de la madrugada. Entonces, cabrón, el checho la quiere ir a ver, pero yo no sé si le va a gustar. Bueno, ya me voy, cabrón, el checho quiere ir a ver al Chucky, pero yo, el flaco quiere ir a ver al Chucky también, y digo, ay, no. Bueno, cabrón, ya me voy, buenas noches, buenas noches. Saludos a todas las nuevas suscriptoras, muchas bendiciones, gracias por todo el apoyo, las quiero, las amo, gracias por ver los comerciales, gracias por estar retacadas, muchas gracias por todos los bellos comentarios, las quiero a todas, saludos a todas, bendiciones a todas. Gracias por ser parte de este canal, ya me voy a dormir.